Amigas y amigos, Patti Chapoy ya interpuso un amparo en contra de la orden de aprehensión o de arresto en su contra que había girado un juez de lo común del Distrito Federal. La conductora tuvo que informar de inmediato a sus abogados y que estos corrieran por este amparo con un juez federal, que ya suspendió esta orden de arresto en contra de Patti Chapoy y se dice también que contra Daniel Bisoño, porque ellos no sabían de dónde venía este ataque. Desde el día viernes que se supo de esta orden había muchas suposiciones y muchos rumores, incluso se llegó a mencionar el nombre de la cantante Yuridia, que no tiene nada que ver. Y bueno, ya se pudo conocer hace unas horas que es Gaby Spatnik, amigas y amigos, la actriz venezolana quien está detrás de todo esto. Gaby Spatnik en el mes de enero dio a conocer que ella iba a interponer un juicio, una acusación en contra de Patti Chapoy y de Daniel Bisoño por haber expuesto el caso de su hermana y ponerlo en entredicho y haber expuesto a ella a Daniel Spatnik cuando estaba en una situación muy vulnerable, ya que recuerden que Daniel Spatnik fue y acusó a una persona de haberla atacado en un oxo. Incluso hizo todo un caso y inició un proceso en contra de quien resultara responsable de haberla golpeado en un oxo. Desde entonces Patti Chapoy y Daniel Bisoño hicieron unas opiniones al respecto y esto fue lo que le molestó a Gaby Spatnik. Los dos conductores no tenían ni siquiera la más remota idea de dónde venía este problema, de dónde venía este conflicto, pero como ya les digo ya se pudo conocer que en enero Gabriel Spatnik advirtió que ella sí viera en contra de los conductores de Ventaneando por haber expuesto a su hermana en una situación muy vulnerable, no recuerdo si fue por opiniones o fue por imágenes, pero el caso es que ella está haciendo esto, haciéndolo formal, haciéndolo un proceso en contra de los dos conductores de Patricia Chapoy y Daniel Bisoño en persona. Seguramente el día de mañana vamos a poder conocer la opinión al respecto en el programa Ventaneando, pero no la van a poder dar ellos, ni siquiera Patricia Chapoy ni Daniel Bisoño, van a tener que ser sus colaboradores los que opinen o los que nos informen qué es lo que está sucediendo porque ellos en lo personal no pueden dar ninguna declaración porque afecta este juicio o este caso. Y es muy seguro que Patti Chapoy tenga que estar fuera de la conducción de Ventaneando por varias semanas o incluso traer su amparo en el bolso. Algo que también quería comentar y que está circulando en redes es que los usuarios opinan que Gaby Spadni se dedica en realidad, que ella es de armas tomar y que cualquier cosita que le molesta enseguida va a los tribunales. Recordemos ese caso tan viral y sonado que tiene con Gustavo Adolfo Infante. Y suscriban, no olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video y recuerden que conmigo aquí hasta la vista y chao. ¡Gracias!